Miren, miren, miren. Le vamos a poner sal. Qué bueno que estás aquí. Aquí hay muchas amigas que han... Aquí hay muchas amigas que dicen que ya han visto a mi esposo. Yo ya lo conozco desde que estaba chamaco. Ay, no es duro. Primero no quiso enseñar el rostro. Miren, miren. 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 ¡Suscríbete! 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 Algo así O carne a la mexicana O carne con champiñones O carne en su jugo No sé cómo ponerle, ¿verdad? Pero es una carnita Que va a ir así frita No sé si va a ser caldosa Le voy a preguntar a Alicia Si la quiere caldosa o la quiere nomás así frita Muchísimas gracias por todos sus comentarios Oigan, durante el video les voy a estar comentando Los que me hicieron falta en el video de ayer Gracias a los nuevos que están aquí Les mando un fuerte abrazo Espero no se me vayan Por favor, agarren su silla y amárrense del cinturón Para que no se me vayan a ir del canal Les digo, agárrense por favor No se me vayan Los que ya tienen rato conmigo Muchísimas gracias Me los bendiga Ya saben que yo los quiero mucho Acuérdense que cada triunfo de este canal Es de ustedes Así que vamos a echarle ganas Estaba leyendo en los comentarios Que dice mi amiga Irma Glees Sí, creo que así te llamas Dicen que apenas se suscribió Y que no ha podido suscribirse a Facebook Este, yo creo que a lo mejor Necesitas Arreglar tu cuenta O algo así Necesitas hacer también como una página Yo creo Sí, creo que sí Una página necesitas hacer Y de ahí Poder seguirme Y de ahí poder seguirme Aunque no lo creo Probablemente sea otra cosa Pero bueno, hermosa Muchísimas gracias Gracias por suscribirte No te preocupes Me basta con que me veas A través de YouTube Gracias, hermosa Gracias Sin ningún problema, ¿verdad? Qué bueno que estás aquí Dice mi amiguita Dalí Dice Que qué bueno que leo los comentarios Ay, hermosa A mí la verdad que Ahorita estoy yo con las ganas Este, ya me siento mejor Les digo Antes no me sentía muy bien Pero ya tengo como la fortaleza Porque sé que mi mamá Me está impulsando a hacerlo Desde donde ella está Y bueno, miren De verdad que todos sus comentarios Son súper bonitos Aquí hay muchas amigas Que han Aquí hay muchas amigas Que dicen que ya han visto a mi esposo Y que son testigas De que él dijo Sí, en el video anterior Se lo estuve platicando Lo estábamos platicando De hecho, cuando dejé de grabar Seguimos platicando Y mirando sus comentarios Y andábamos echando bastante relajo Con mi esposo Después de que terminé el video Sí, hermosas Yesenia ¿Quién más? Yesenia Irma Déjenme veo Amillán Sí, hermosas Así es Incluso Una de mis amigas Lo conoce Desde que era chamaco Dice Así que al ratito, amiga Al ratito que llegue Ay, no Ya me estoy imaginando Bueno, Doris Gracias, hermosa Gracias por los saludos A mi esposo Ah, gracias, hermosa Mi hijo está muy bien Gracias a Dios Gracias, Doris Sí, ya está bien mi dedo Gracias, hermosa Saludos, Elsa Hasta Cuernavaca Hermosa Muchas gracias Y bueno, oigan Chamacas Entonces vamos a hacer de comer Pues Ya dejamos en la platicona Ya está bien tranquila Después de que andaba Brincando Zangoloteando Por todos lados Solito puede estar Pero no puede estar Con Megan Y puede estar Con el negrito Porque, ay Dios No, amigas La verdad que yo Ya me cariñé Con mis dos perritos Con el negrito Y con el botas Que es este Y obviamente Pues mi Megan, ¿verdad? Y pues no No lo quiero regalar Pero miren No pueden estar juntos Ahorita Andan compañía del muñeco Y pues ya la casita Ya la arreglé Desde la mañana Está limpia Pues terminé De editarles el video Para subírselo Pues todos los días Lo hago Pues esto es lo que Vamos a ocupar Vamos a ocupar champiñones Vamos a ocupar Pimientos Vamos a ocupar Nopales Cebolla Y cero jitomate Porque dice Que el jitomate Siempre no le hizo bien Ya ven que Anteriormente En un video Le había hecho tinga Y la tinga Pues lleva jitomate Si le hizo daño Alicia sufre El estómago A veces Así que bueno No le vamos a poner jitomate Esto va a ir así Un tipo alambre Vamos a hacer Así ando vestida Así Ya estoy lista Ya estoy lista Para hacer ejercicio Con mi pants Solamente me hace falta Ponerme mis tenis Pero vamos a comer Primero Pero primero La comida Amigas Porque ayer Ayer me puse A hacer la comida Después de hacer ejercicio No hombre Me sentía terrible Así que mejor Voy a ponerme A hacer la comida Y a lo último Me voy a poner A hacer ejercicio Y bueno Y bueno Aquí tengo Mis champiñones Déjenme les digo Los champiñones Yo no los lavo Los champiñones Nada más Les quito La cascarita ¿Por qué? Porque estos absorben El agua Entonces Es lo que voy a hacer Ahorita Quitarles la cascarita Es bien fácil De quitar Así De esta manera ¿Ya vieron? Y quedaron LISTOS Ya llevo dos ¿Ya vieron? Así de fácil Vamos a usar El aceite de aguacate Ya saben que Alicia Es el aceite que come Miren Aceite de aguacate Eso vamos a poner Poquitín Ahí está Aquí tengo la carne Primero Primero Le vamos a echar La carnita No le vamos a poner Condimentos Porque Alicia Porque Alicia No come condimentos Si ustedes pueden Comer pimienta Pónganle Si tienen ajo en polvo Por ahí Pónganle ajo en polvo Picadito Y pimienta Yo no le voy a poner Porque Alicia No lo come Pues nosotros Tampoco vamos a comerlo Nos vamos a sacrificar Por ella Ahí está Le vamos a poner Los dos Le vamos a poner Cebollita en cuadrito Para el sabor De la carne Ya que no va a llevar Ajo ni nada Le vamos a poner Sal Eso sí Que vaya saladita Y de una vez Le vamos a poner Los nopales Con la carne Para que se frían juntos Le vamos a poner ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya casi está quedando listo nuestro alambre. Riquísimo y saludable. Y con mi sazón guerrerense. ¿Qué más quieren, oigan? ¿Qué más quieren? Muy rico, la verdad, y nutritivo. Ahí está, chamacas, para que lo preparen en su casa. Al final le pueden poner queso, queso derretido, ¿ok? Yo sí le voy a poner al de mi esposo, no sé si Alicia quiera quesito, pero sí, miren, esto huele bien sabroso. Miren, ya voy a comer porque ya me dio hambre. Y pues se subió la comida temprano, así que hoy me va a tocar comer sola. Y ya quedó listo, chachón. Miren, 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 delicioso. Le mandé la foto a mi hija. ¿Qué creen que me contestó? ¡Delhi! Me puso Deli. Y miren, me estoy calentando un pampita. Este pampita es integral, este lo compré para mí. Alicia tiene de los otros que no son integrales. Y bueno, ya con el quesito cambia. No, hombre, mi esposo le va a dar una sonrisa a este alambre saludable. No, hombre, para que les cuento. Muy rico. Ya tengo acá mi comidita, amigas, miren. También me calenté una tortillita, así quemadita en la estufa. No, hombre, yo no voy a estar perdiendo el tiempo, oiga. ¡Qué rico! Espérenme, voy a sacar la salsita. Más salsita. Ese está hecho de puro chile. Liquísima. Muy bueno. Muy bueno. Muy buenísima. Y sin culpa. La cebolla. Mmm. El queso. Mmm, 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 mmm. Muy bueno. Mmm. Mmm. Esta carne ya la compramos partidita. Es carne de res. Es especial para hacer alambre. O sea, ya viene partidita. Pero ustedes pueden comprar. Ustedes pueden comprar la carne blandita que ustedes quieran. Que sea de res o hasta de puerco también. De res o de puerco. Miren, le voy a preparar a Alicia un postrecito. Le voy a poner la leche de soya. Dos cucharadas de chía a remojar. También le vamos a poner avena. Miren, ella usa de esta leche. De esta ocupa. Dos cucharadas de avena. Y bueno, ahí lo vamos a dejar reposando. Ella me encargó que le hiciera esto, amigas. Entonces, bueno. Lo vamos a dejar reposando ahí. Para cuando ella llegue, termine de preparárselo. Pues bueno. Voy a regar mis plantas. Voy a lavar aquí afuerita. Porque esas crías. Ay, no, Dios mío. Ya gracias a Dios ya se hacen aquí afuerita. Ya no se hacen adentro. Muy poquito de vez en cuando. Otra vez la orégano se está dando bastante. Miren. Crece. No deja de crecer. Miren, nada más. Estas ramitas. Estas ramitas nomás se las había pegado. Allí. Eran de las que había trozado. Y las pegué allí. Y se dieron. Hizo raíz. Esta también. Y el tronquito ahí está. Estas son del tronquito. Estas de aquí son del tronquito. Miren. Qué bonitas. ¡Adiós! Pues ya casi casi se me acaba mi día mías Y ahorita ya terminé, ya hice comer, limpié la casita Ya comí yo, no me falta atender a mi esposo ¡Ay no! Nomás que se me baje la comida me voy a poner a hacer ejercicio Y miren ya quedó limpiecito, limpiecito mi patio, gracias a Dios Otra vez huele limpio, otra vez huele a cloro Vamos a esperar un ratito a que se me baje la comida A ver si no me gana mi esposo y llega antes Ya llegó mi esposo No te ves amor, no se te ve tu mano ¿Y la panza? Tampoco la panza se te ve Le digo a mi esposo que Amiguita Eli, le digo a mi esposo que ya contestases ahí Y nada, estaba muriendo Bueno, me estoy muriendo ya de la risa también ¡Ay no amor! ¿Qué crees? Que se andaba cortando el dedo mi amiguita Nomás escucharte Andaba ocupada yo creo Y te escuchó y dice que se estaba atacando de la risa yo creo Dice ¡Ay no! ¿Cómo ves amor? Muy bien Ay Eli, Dios mío Ajá, en el video que estábamos comentando ayer No había comentado ella Y ya comentó hoy Aquí está la carnita de mi esposo Le puse queso Oaxaca Y el sofá está a Oaxaca a traer A traer ¿Qué trajiste mi amor? Tu votación ¡Qué rico! Gracias a mí No voy a la comida Está bien eso Trajo tortillas Están como frías ¿Verdad las tortillas? Te las voy a calentar Seguro que así Es una receta saludable ¡El queso! El queso Oaxaca Tiene muchas propiedades buenas Si tú no lo sabías Amigos Amigas ¿Qué creen? No hice ejercicio hoy Ay no Según yo amor Según yo iba a hacer ejercicio Hasta me cambié Ve, mira Ay sí Que ibas a ir conmigo ¿Qué? ¿Y de dónde mi amor? Estás trabajando Mi vida Te iba a salir al trabajo ¿Qué? Amor ¿Cuánto tiempo tiene Que tú no haces ejercicio? Está bien Pues me voy a poner A hacer ejercicio Para que tú también quieras ¿Sí mi amor? ¿Trato hecho? Ya Me está diciendo Que por qué no hice ejercicio Que por qué no le avisé Dice Bueno amigos Miren Voy a leer Algunos de sus comentarios No traigo lentes otra vez Ay no Ahí andan amor En mi escritorio Sí Ahí están En mi escritorio ¿Dónde están? ¿Dónde están? Gracias mi amor Qué lindo eres Eres hermoso y bello Yo por eso te amo Mi amor Y bueno Ya teniendo aquí Mis lentes Mis lentes poderosos Dice mi amiga Adalí Dice Hola Martita Buenas tardes Dice Yo desinfecto la lechuga Y la dejo escurriendo Y después la guardo En bolsas Si se conserva Por varios días Bendito Dios Ya estás mejor De tu dedo Me dice Gracias Adalí Gracias hermosa Muchas gracias Luego dice Elsa Dice Hola Marta Buen día La vida sigue Y nuestros hijos Son nuestros motivos Así es hermosa Muchas gracias Sí Elsa Así es Yo por eso ayudo A mi hija Vamos a seguir leyendo A ver si no me traiciona La cámara Ya ven que el micrófono Está bien malo Ay no A veces estoy grabando Y no se escucha nada Amigas Nada se escucha Amigos Dice mi amiga Cilia Dile a tu esposo Que los de Guerrero Tenemos palabra Yo ya lo conozco Desde que estaba Chambaco ¿Quién? Cilia mi amor Cilia Dice que te conoce ¿Qué quiere Cilia? Amor Yo no sé Pero si te conoce amor Creo que me conoce A mi también No más seguro ¿Eres de la sabana mía? Mi esposo es de la sabana Este Es de Acapulco Somos de Acapulco Guerrero Ella dice que te conoce De chamaco amor A ver Pero bueno Ok hermosa Ok gracias Cilia Y luego dice aquí Lo más importante Que dice que Los de Guerrero Tenemos palabra amor O sea que si tú dijiste Que vas a enseñar El rostro Lo vas a enseñar Claro A los cien mil Como dije Así es A los cien mil Dice que Correcto Dice que sí Que sí tiene palabra Que a los cien mil Que él dijo Que a los cien mil Y que a los cien mil Va a enseñar El rostro Como ves Cilia Gracias amiga hermosa Luego dice Ah aquí me pidió Un favor Este Cilia Me preguntó Que cuánto se le pone A un kilo 800 gramos De masa Que tanto se le pone De manteca Perdón Y ya Ya le contesté Ya le puse Pues yo por lo regular A un kilo De harina Nixtamalizada Ok Por lo regular A un kilo De masa Yo le pongo 500 mililitros Ajá Son mililitros De manteca O sea le pongo La mitad De lo que es Para los tamales Ajá Para los tamales Y salen porositos Los de guerrero ¿Qué? Los de guerrero ¿Qué? Cumplimos Con la palabra Cumplimos Con la palabra Sí Así que bueno Que ni se te chispotee Decir que a los tantos ¿Eh? Sí A los cien mil Pronto Vas a ver Sí Vas a enseñar el rostro Mi amor No te preocupes Ay no chamacas De ver Ya hay que dejarlo en paz Ya Amor Cállate Te está burlando De mi De mi risa Amor Pues así me río ¿Qué? Bueno Esa es mi risa Soy natural Muy bien Rosa natural Soy natural Orgánica Este Este Amor Ay no tú Qué amor ¿Por qué te ríes De mis risas? Mi risa es angelical Yo me río Yo me río Y los pájaros cantan Ay Dios mío Y los gatos Y los Mi amor No me hagas reír Por fuerza Por fuerza Dice mi amiguita Eli Que dice que le dio Bueno Le dio risa Que es lo que mi esposo Le estaba diciendo Que Que él pues que Contrataciones gratis ¿Cómo gratis? Sí Así dijiste Contrataciones gratis Sí Sí dijiste Que ibas a ir No Tengo que comerte Bien yo Tengo una familia Que me entiendes O sea Que cobras Ah bueno Cobra Sí Cobra Y cómo vas a decir Señora Señora Eli Señora Eli Aquí le manda Su esposo Sus flores Pero a ver Grita Cómo Ahora no quiere Ay no Pues bueno Contrataciones No gratis Pues Va a cobrar Tu esposo Compra las flores Y mi esposo Te las va a dejar ¿Verdad amor? No No necesariamente Yo las compro Para que depositen Él las compra Y ustedes que depositan Entonces ¿Para qué van a hacer Las flores? Pues Si ella no vive aquí Para que pague Pero Pero Las vas a comprar aquí ¿Y cómo vas tú? ¿Cómo que aquí? Todavía tienes que viajar Ah Ah Ok ¿Cómo que es aquí? ¿Y cómo le vas a gritar Pues a Eli? Así ¿Cómo? Algo así Muy bien No Pero tú pues amor Grita Yo no grito Ay no es duro Primero no quiso enseñar el rostro Ahora no quiere él Hablar Gritar Que dice él Que Es para Dios ¿Qué? No Así No Ya no hay contratos Ya no lo contraté No Adiós Bye Ay no Miren Me estoy comiendo unos churritos Le trajo unos churritos Mi esposo Es cierto mi amor Te amo mucho Ay no De veras Que nos damos una divertida Con mi esposo ¿Eres precioso? Sí ¿Eres chulo? Sí Bueno amigas Pues ya Pues ya Hasta aquí voy a estudiar este video Muchísimas gracias Dios te me las bendiga Cuídense 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 mucho Mañana al amanecer Le quedan gracias a Dios Para un nuevo día Tratar de ser felices Bueno Ser felices Ser felices Que para eso estamos aquí en este mundo No se pierdan el próximo video No olviden compartir Dejar su like Nos vemos Adiós amor Con tu arreglo buchón A ver Señora Eli Señora Adiós Adiós